Es momento, quiero invitar por supuesto a este escenario, a quien dirige este barco, a quien lleva la hazaña de estar a cargo de Chile Actores. Sin más preámbulos, quiero dejar en este escenario por supuesto el espacio para la Presidenta de Chile Actores, Esperanza Silva Soura. Gracias. Muchas gracias por ese tremendo aplauso. Gracias a mis colegas que están repletando el Teatro Oriente esta noche. Muchas gracias por acompañarnos en esta octava versión de los Premios Caleuche, gente que se transforma. Vamos a saludar primero que todo a las autoridades que nos acompañan. ¿Sí? Primero a la Ministra de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, a Carolina Redondo. Muchas gracias por estar. Párate, poscaro, para que te vean guapa. Además de talentosa, una difícil tarea le toca, ¿no es cierto? Pero para eso estamos los actores también, para apoyar. Apoyar a que pasen cosas en la cultura en este país, ¿verdad? También queremos saludar al Director Ejecutivo de la Fundación Cultural de Providencia, don Jorge Andrés González Granich. Muchas gracias por abrirnos las puertas del teatro nuevamente. Este teatro que significa tantísimo para nosotros. Y fíjense que el 31 de enero, aquí en este mismo escenario, va a suceder algo espectacular. Vamos a ver a la Orquesta de Señoritas, la última actuación de Tomás Viviella, que se alcanzó a grabar. Así que vamos a hacer aquí un homenaje para Tomás, también para Pato Araya. Van a estar las pelucas del Pato, los vestuarios, la escenografía, todo. Así que va a estar muy bonito el 31 de enero, aquí en este mismo teatro. Así que están todos invitados también a ese hermoso homenaje. También quiero saludar a quien representa a los trabajadores en el Directorio de Televisión Nacional. El señor Roberto Reyes. Roberto Reyes, escenógrafo de cuantas historias, cuantas teleseries maravillosas. Y por qué no agarrar el vuelito que él está ahí en el directorio. Póngale color para que abra en un área dramática en Televisión Nacional. Nos hace tanta falta, como decía la Javiera, son tan pocas las plazas de trabajo que hay. Y realmente, nosotros por ejemplo, los datos que manejamos en Chile Actores, que es más del 84% de los artistas que trabajan en audiovisual, están cesantes. Esa es la realidad. Así que este es un grupito muy privilegiado que está acá, pero igual vamos a celebrar. Pero vamos a trabajar también mancomunadamente con todo el mundo para que se puedan abrir más áreas dramáticas. Y por supuesto, un saludo muy especial a nuestro abogado, Director General de Chile Actores. Él es especialista en propiedad intelectual, don Rodrigo Águila. También saludamos a VTR, Direct TV, Claro, Entel y Movistar por ser parte de esta celebración. Y a la Radio ADN, que a través de sus estaciones nos hace llegar este premio a todo Chile. Y también a E-Voting, nuestra plataforma de votación online. Bueno, actualmente los artistas audiovisuales nos enfrentamos a una serie de desafíos que ponen en riesgo, una vez más, nuestros derechos laborales y de propiedad intelectual. Porque los estrenos de series y películas en las plataformas de streaming son esperadas por el público con ansias. Pero la verdad es que los derechos de propiedad intelectual de los miles de actores y actrices que son parte de esas producciones no son reconocidos por estas grandes empresas. Después de una larga negociación, Chile Actores llegó a acuerdo con Netflix. Fue un logro, lo contamos el año pasado. Pero hay otras plataformas, hay otras plataformas que lamentablemente siguen sin cumplir con las obligaciones legales que protegen a los artistas audiovisuales. Asimismo, ciertas cadenas de cine aprovecharon el cierre temporal por la pandemia para negarse a seguir pagando nuestros derechos. No tiene ninguna justificación y esto es francamente inaceptable y nos vemos obligados a recurrir a los tribunales de justicia para que se respeten nuestros derechos. Y no descansaremos como Chile Actores, de verdad, no descansaremos hasta que den cumplimiento a la ley. Parte fundamental de nuestra misión será lograr que tanto empresas nacionales como extranjeras cumplan con las normas que rigen en nuestro país, especialmente aquellas que establecen derechos para los artistas audiovisuales. Y con Anatel, Anatel que es el gremio que agrupa a los principales canales de televisión abierta, logramos un acuerdo de tarifas, pero rige hasta diciembre del 2024. Este año debemos negociar un nuevo convenio y ojalá, de verdad, de corazón lo digo, podamos solucionar algunas discrepancias que hacen mucho ruido. Nosotros estamos conscientes de que debemos fortalecer nuestra relación con la televisión abierta porque somos naturalmente aliados en la defensa de los contenidos de nuestros creadores. Por otro lado, la inteligencia artificial se ha convertido rápidamente en un desafío para todos los creadores. Abundan los programas y aplicaciones que pueden sustituir voces, actuaciones, cuerpos, guiones, sin la autorización de los artistas. Así que ahora también vivimos con la amenaza de que se manipule nuestra imagen y nuestro trabajo. Esto provocó que miles de actores, actrices y guionistas norteamericanos estuvieron 118 días en huelga. Finalmente llegaron a acuerdo con las producciones de cine y televisión asegurando un pago justo por cada serie o película transmitida por streaming y la regulación del uso de la inteligencia artificial para sustituir el trabajo de los y las intérpretes. Va a ser necesario legislar en Chile, estableciendo límites irrenunciables e intransferibles a las sesiones de derechos de imagen, de voz o de interpretaciones artísticas destinadas al entrenamiento de herramientas de inteligencia artificial. Tenemos que poner al ser humano en el centro y de esta manera asegurar que parte de los rendimientos de obras generadas por la inteligencia artificial compensen a sus creadores originarios. Como chileactores seguiremos empeñados en proteger el oficio y la experiencia de nuestros artistas incentivando la norma legal y ética de la utilización de la inteligencia artificial para que el desarrollo tecnológico conviva en armonía con el trabajo de todos los actores y actrices del audiovisual. Más, esta noche hemos venido a celebrar, queremos aplaudir el corazón latiendo y la inteligencia real y verdadera de todas las actrices y actores que están nominados en estos premios Caleuche, Gente que se Transforma. Muchísimas gracias. 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 Gracias.